Me llamo Pedro, y soy profesor de español. Soy de Madrid, pero ahora vivo en Atenas. Tengo los ojos azules y llevo gafas. Tengo 34 años y estoy casado. Me gusta salir con mis amigos. Busco un piso para alquilar. Mi piso es grande y está en el centro de la ciudad. Salamanca es una ciudad con muchas plazas. Hoy hace sol, pero mañana va a llover. Quiero reservar una habitación doble para la semana que viene. ¿Qué haces esta noche? Los lunes tengo clases de español de 8 a 9. Me duele mucho la cabeza. Muy bien. Muchas gracias por la información. Podemos ir al restaurante, que está en la plaza. Es bastante económico. Pedro es más alto que Juan. Marta es menos delgada que María. José es tan guapo como Juan. Duermo 8 horas cada día. Cuando era niño estudiaba en un colegio privado. El año que viene compraré un coche. Hoy tengo trabajo, pero mañana saldré con mis amigos. ¿Te apuntas? La verdad es que mañana no puedo. ¿Y si quedamos el lunes? No lo dirás en serio. No lo dirás. етыreve to? ¿Tú quieres decir? No. No. No.